Hoy, 24 de junio, festejamos el nacimiento de San Juan Bautista. Y quiero compartir con vos la segunda lectura del oficio de lectura que la Iglesia nos propone para hoy. Es el Sermón 293 de San Agustín. El título es La voz del que clama en el desierto. Escucha, es fantástica. La Iglesia celebra el nacimiento de San Juan como algo sagrado. Y él es el único de los santos cuyo nacimiento se festeja. Celebramos el nacimiento de Juan y el de Cristo. Ello no deja de tener su significado. Y si nuestras explicaciones no alcanzaran a estar a la altura del misterio tan elevado, no hemos de perdonar esfuerzo para profundizarlo y sacar de él provecho. Ahora va a ser una comparación entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Juan nace de una anciana estéril. Cristo, Jesús, de una joven virgen. El futuro padre de Juan no cree el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La Virgen cree el del nacimiento de Jesús, del Cristo, y lo concibe por la fe. Esto es, en resumen, lo que intentamos penetrar y analizar. Y si el poco tiempo y las pocas dificultades de que disponemos no nos permiten llegar hasta las profundidades de este misterio tan grande, mejor, os adoctrinará aquel que habla en vuestro interior, aún en ausencia nuestra, aquel que es el objeto de sus piadosos pensamientos, aquel que han recibido en su corazón y del cual han sido hechos templos, el Espíritu Santo. Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y así lo atestigua el mismo Señor cuando dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Por tanto, él es como si fuera la bisagra, ¿no? La personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo. Porque personifica lo antiguo, nace de padres ancianos. Porque personifica lo nuevo, es declarado profeta en el seno de su madre. Aún no ha nacido, y al venir la Virgen María, salta de gozo en las entrañas de su madre. Con ello queda ya señalada su misión, aún antes de nacer. Queda demostrado de quién es precursor, antes de que él lo vea. Estas cosas pertenecen al orden de lo divino y sobrepasan la capacidad de la humana pequeñez. Finalmente nace, se le impone el nombre, queda expedita a la lengua de su padre. Estos acontecimientos hay que entenderlos, dice San Agustín, con toda la fuerza de su significado. Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan, el precursor del Señor, y abre su boca. Este silencio de Zacarías significa que antes de la predicación de Cristo, el sentido de las profecías estaba en cierto modo latente, oculto, encerrado. Con el acontecimiento de aquel a quien se referían estas profecías, todo se hace claro. El hecho de que en el nacimiento de Juan se abra la boca de Zacarías, tiene el mismo significado que el rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado muda. Si se desata su lengua es porque ha nacido aquel que es la voz. En efecto, cuando Juan cumplía ya su misión de anunciar al Señor, le dijeron, ¿y tú, quién eres? Y él respondió, yo soy la voz que grita en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra, que en el principio ya existía. Juan era una voz pasajera, Cristo, la palabra eterna desde el principio. Fantástico esto que nos deja San Agustín, realmente nos abre al sentido profundo de su vida. Es decir, el por qué nace. Nos podemos preguntar, vos por qué nacés. Y creo que nuestro querido Padre Justino nos respondería de esta forma. Nosotros tenemos tres llamados. Uno, a la vida, cuando nosotros nacemos. Es decir, que papá y mamá han colaborado con Dios para nuestra creación. Segundo llamado, el llamado a la fe, que es a través del bautismo. Es decir, primer llamado a la vida, segundo llamado a la fe, por el sacramento del bautismo, que nos abre a la dimensión de lo sobrenatural, nos hace hijo de Dios, te hace hijo de Dios. Y desde ahí, desde el bautismo, explota casi infinitamente una pluralidad de vocaciones. Pero todas a una sola. Y ahí viene el tercer llamado. A la santidad, a ser santos. Vos y yo estamos llamados a ser santos. No tanto así para ser canonizados, sino santidad de vida. Vos y yo estamos llamados a no ser paganos, a no ser mediocres. Eso es lo fantástico, ¿ves? Entonces, ahí, ahora volvemos a Juan y le decimos, entonces, ha sido llamado a la vida. Ha sido llamado en el bautismo, cuando él, en el seno de la madre, prácticamente ha sido bautizado por el mismo Señor. Y después, ¿qué va a ser? Su misión. El cumplimiento de su vocación, su santidad, ¿cuál va a ser? Anunciar. No soy yo el Salvador. No soy yo el Mesías. Es decir, y esto también te lo digo a vos, ¿eh? Vos no sos el Salvador de ninguno. Vos no sos el Mesías. El Cristo ya ha venido y ha dejado a su iglesia. Movida por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Juan no se anunció a sí mismo. Por eso, a continuar la batalla, a continuar cargando la cruz. Mirá la vida de Juan. La vida de Juan fue siempre de sacrificio, toda su vida. Y al final, le cortan la cabeza, pensando que así callarían a la verdad. Así es el mundo. Te destruye para callarte. Entonces, acordate que nuestro premio es la vida eterna. ¡Qué fantástico! Así que es un llamado, un contagio a ser santos, como Juan Bautista. Y saludo también a todos los que llevan este nombre, Juan Bautista. Y también, aunque si soy cachallero, a mi querido San Juan. ¡Ay, San Juan, ay, San Juan, mi tierra querida! ¡Viva San Juan Bautista y viva la Virgen María!